¡Crim! ¡Champagne! ¡Caviar! ¡Banalaika! ¡Ya, chachú! ¡Das geht auf mich! ¡Niet, porchúm! ¡Qué, pero cállate! ¡Pero déjame que te invite! ¡Pero chata, tranquila, tranquila, eh! ¡Ostia, que tía! ¡Oye! ¡Pero mira, no ves que tengo pasta y me gusta invitarte! ¡Hala, venga, vamos a beber, que la vida es breve! ¡Venga, toma! ¡Calla, a beber! ¡Hala! ¡Salud! Yo, España. Yo, española. ¡Carrida! ¡Española, sí, carrida! ¡Espera, mira, cuida! Arriba, abajo, al centro, pa' dentro. ¡Aww, española! ¡Carrida! Gracias por ver el video.